Si tú quieres tener éxito en la vida, en los deportes, en las finanzas o incluso hasta en el trabajo, es importante que te juntes con las personas correctas. Un buen círculo de amigos puede marcar la diferencia entre progresar o quedarte donde estás. Si de todo tu grupo de amigos tú eres el que tiene más éxito, tienes que preocuparte. Es necesario que tú te juntes con gente que está mejor que tú, al menos en algún aspecto de la vida y aprender de ellos. Por ejemplo, en mi caso, me junto con mi amigo Carlitos, que está haciendo un MBA ahora, y eso de alguna manera me motiva a seguir estudiando, a no relajarme y seguir aprendiendo cosas nuevas. Igual con el entrenamiento. Si yo soy el que más cargo peso del gimnasio, significa que no tengo una competencia o alguien de quien guiarme. Así que te recomiendo, fíjate bien con qué amistades te estás juntando y en caso sientas que tus amistades actuales no te están llevando a superarte, tienes que cambiarlas. Otra cosa que también tenemos que considerar es la pareja. A veces buscamos una chica que nos facilite todo, que nos haga las cosas más simples y solamente para asegurar el cardio, pero eso hace que nos relajemos y que no queramos seguir progresando. Busca una pareja que te obliga a mejorar como persona y que también te dé buena matraca, pero sobre todo que te ayude a mejorar como persona. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben, siempre tenemos que tratar de salir de nuestra zona de confort si queremos tener resultados.